que tenemos un tema bastante importante y sobre todo la pregunta del día donde usted nos puede comentar por medio de nuestras redes sociales o por whatsapp que haría si se enterara que su pareja tiene novio o novia ahora es la gran moda de que se está casado y puede tener novio o novia en pocos términos amantes pero ahora como la moda es decirle mi noviecita, mi bebecita y todo eso como se ha puesto de moda queremos que usted opine por medio de nuestro whatsapp o por medio de nuestras redes sociales que haría si se entera de que su pareja tiene novio o novia bueno lo vamos a comentar más adelante mientras tanto usted inspírese en mandarnos sus mensajes y veamos esta nota